Hay que tener claro que España ha dejado de ser un país donde los dos principales partidos están en el 40, están más bien en el 30, y eso lleva a que inevitablemente tienen que entenderse en una monarquía parlamentaria como la que estamos con el resto de las fuerzas políticas. Solo así se logran las mayorías en una democracia parlamentaria, no de otra manera. A mí me sorprende que Feijó, siendo consciente de lo mal que le han ido, las mentiras, siga mintiendo. Él sabe perfectamente que no hay ninguna posibilidad, lo sabía el domingo en Génova, ninguna posibilidad de lograr una investidura, ninguna. Con el PSOE, ¿cómo? ¿Estás diciendo que sus votantes son chapote? Y les pides la abstención. Con el PNV, ¿cómo? El PNV sabe perfectamente que tiene unas elecciones autonómicas muy reñidas dentro de muy poco en el País Vasco, porque por primera vez, el año que viene, porque por primera vez Bildu empieza a ser una fuerza muy competitiva contra ellos allí, y no se puede casar con la España que representan PP y Vox. Pues, vamos, no hay que ser tampoco un fino en la lista para darse cuenta de esto. Es evidente desde el primer día y lo sabía exactamente igual Feijó. Y cuando escuchamos a Isabel Díaz Ayuso o a Martínez Almeida o al número dos extremeño hablar de la lista más votada, por favor, tapense. Almeida fue alcalde perdiendo las elecciones frente a Manuela Carmena. Ayuso fue presidenta autonómica perdiendo las elecciones frente a Ángel Gabilondo en el 2019. Igual que López Miras en Murcia. Igual que Mañueco en Castilla y León. Y ya está. Eso es parlamentarismo, funciona así. Algunas veces te puede beneficiar, entre comillas, otras no. Ya tiene bastante ventaja ser la lista más votada en el sistema electoral español. Porque tienes una prima en diputados, ya la tiene, ya tiene un premio, pero esa prima no puede ser infinita. No puede ser que los demás se tengan que apartar y que simplemente tienen que convertirte en presidente a cambio de nada y no se sabe con qué tipo de programa vas a gobernar. Creo que eso, en fin, España no es la primera vez, además, siquiera, que un gobierno llega a la Moncloa sin ser la fuerza más votada. Ya pasó en el 2018 con la moción de censura. Ya fue anómala esa legislatura porque en el 2016 ya existía esa mayoría alternativa a la de Rajoy. Y lo que no puede ser es que tengamos un parlamento donde el presidente del gobierno no tenga el apoyo de la Cámara. Eso es lo que no puede pasar. Es muy complicado ahora la investidura, pero, en fin, lo que veo imposible es...